Estos cambios, por ejemplo, en que hay sectores que se deprimen y se destruyen por la pandemia, como el sector de los restaurantes, el sector de los servicios, sí, pero ha habido otros sectores que se han beneficiado, el sector de delivery, el sector del internet, o sea, hay otras cosas que se empiezan a... unas cosas compensan a otras, y si tú estás y tienes empresa y tienes negocio en los sectores ganadores, bueno, vas a terminar ganando, eso no me parece ninguna novedad. La presidenta del Colegio Médico Vizqueziches decía que deberían ser justamente los super ricos en Chile, que además son un puñadito de granos de arena los que de verdad entran en esa categoría de super ricos, deberían ser los primeros en sacar adelante esta iniciativa, porque además dejarían una muy buena señal, nuevamente, lo que significa. Como algunos super ricos en Estados Unidos que están diciendo, por favor, hágame pagar más impuestos, no recuerdo el nombre en este minuto, quizás Oscar Sida, alguno de esos que efectivamente lo pidió, porque comprenden que... Warren Buffett. Warren Buffett, la acumulación de dinero a esas magnitudes es una acumulación desigual de poder, y eso genera desequilibrio. Desde la crisis subprime del 2011, se vienen produciendo movimientos en las capas tectónicas de las sociedades que se explican en parte, por este fenómeno inédito de creación de un pequeño grupo de super ricos a nivel global que no tiene parangón en la historia humana. Y el problema es justamente ese, que esos super ricos no usan el dinero simplemente para comprarse cosas, sino que tiene una influencia en las sociedades que es superior incluso a la que tienen los gobiernos, que tienen actores institucionales tradicionales de los manuales del siglo XX. Y eso se ha producido como producto de lo que pasa en el mundo a partir del consenso de Washington. El año 90, las políticas de regulatoria, etcétera, etcétera. En el fondo, estamos asistiendo a partir del 2020, sin lugar a dudas, a la etapa final de una crisis que ya se empieza a perfilar, que es económica, es política y es social, en el mundo a partir de la crisis subprime del 2008 en Estados Unidos. En ese fenómeno estamos, el tema global es qué hacemos con estos super ricos, son problemas para las democracias, para la expresión de los pueblos. En este minuto, en este gobierno, por supuesto que no, porque te estoy explicando que no... Que a Pepe Piñera lo eligieron para bajar los impuestos, para subirlo. ¿Hay una disputa ideológica entonces? Porque efectivamente esta administración llegó diciendo que lo adecuado era bajar los impuestos porque eso generaba un ciclo positivo económico. Otros dicen, no, tenemos que subir los impuestos y ahí viene la tensión. Claro, pero el presidente Piñera cuando asumió, con un programa, rápidamente se dio cuenta de que no tenía en el Parlamento la mayoría para hacerlo. De hecho, en su primer mensaje, ¿cómo se llama? ¿El 21 de mayo? El 21 de mayo, que no sé si era el 21 de mayo todavía, pero en fin. Se enojó el empresariado porque uno de los mensajes que dio es ¿saben qué, cabros? No voy a poder bajar los impuestos. Antes de la pandemia, mucho antes, porque era objetivo. O sea, miraba la correlación de fuerzas que había en el Parlamento y se daba cuenta que no lo iba a poder hacer. No es sorprendente eso. A mí me parece interesante lo que está pasando en Estados Unidos y estas señales internacionales, no por lo que va a ocurrir durante el próximo año que le queda a este gobierno. Bueno, a mí me parece interesante por lo que va a ocurrir en la discusión sobre los siguientes gobiernos, porque esto habilita un tipo de políticas redistributivas que no están solo en la mesa antes. No están solo en la mesa porque si uno las anda prometiendo, en el fondo está vendiendo humo en el contexto en que otros países... De hecho, hay un tema faltante acá, por si acaso. ¿Cuál? Que es el tema de los paraísos fiscales. Que sería como la crítica que yo le haría a esta propuesta, porque los países más ricos podrían todos acordar subir los impuestos a los súper ricos, pero si no eliminan... Los paraísos fiscales. O sea, eliminarlos, o por lo menos limitar la posibilidad de que se escapen en los paraísos fiscales, también ellos van a perder el cuento. Entonces, ahora ellos tienen mucho más poder que nosotros para imponer esas condiciones, pero en hacerlo nos van a ayudar. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que... A mí me interesa esta discusión no porque yo crea que en los próximos 10 meses, digamos, este país va a solucionar los problemas que no creo que va a ocurrir. O sea, la evidencia lo muestra, sino porque habilita un tipo de conversación sobre el tipo de gobiernos y proyectos políticos y económicos que podemos tener hacia el futuro. Claro. Que es la única manera de seguir adelante y salir jugando del tipo de crisis que tenemos, desde mi punto de vista. Y este elemento de redistributivo es central. Es central porque piense uno como piense lo que viene en Chile, desde el punto de vista económico, social, digamos, de derechos, de proyectos productivos, de transformar la matriz productiva de nuestro país. Como uno lo piense, vamos a necesitar más recursos públicos y usarlos de una manera mucho más redistributiva. Ahora, entendiendo que una cosa es recaudar a través de ese impuesto eventualmente y la otra es cómo se va a devolver ese dinero, cómo se va a redistribuir ese dinero, ahí también hay un largo trecho. De lo que se ha conversado de este supuesto impuesto a los superricos, ¿moverían algo la aguja? ¿Poco? A mí, yo creo que ahí tenemos un problema. Para ser súper sincero, yo me he leído, me he estudiado las propuestas que han circulado en el Parlamento, las encuentro bien voluntaristas. Porque, claro, suenan bien, ¿no? Pero creo que como están diseñadas, les pasaría en cinco minutos lo que pasó en Francia. O sea, que dejarían de recaudar porque hay maneras de salirse por los lados. Desde mi punto de vista, mientras no exista un impuesto global, o sea, un acuerdo global entre muchos países para tener este tipo de impuestos, lo que en Chile podemos hacer es impuesto a la ganancia capital, hay expertos tributarios que, perdón, esto existe en Estados Unidos, o sea, no es como, no estoy diciendo cosas de Corea del Norte. Impuesto a la ganancia capital, impuesto a la herencia que efectivamente se pague, sobre todo a las grandes herencias, porque las herencias chicas se pagan. Pero las grandes hacen unos juegos ahí, ¡pum!, no pagan ni uno. Las herencias, royalties, que en Chile son muy bajos para el tipo de recursos que tenemos y en algunos bienes nacionales de uso público son cero, son gratuitos, la explotación de ellos. Ah, sí, o sea, yo creo que, perdón, y los impuestos, si vamos a hablar de impuestos patrimoniales, tenemos que hablar de impuestos patrimoniales inmobiliarios, que son donde hay más posibilidades de que no haya ilusión. Yo creo que uno puede plantear un... ¿Y las exenciones? Perdón, y también las exenciones, pero eso no es un impuesto a lo súper rico. Eso es redistributivo y es grabar más, digamos, a los ingresos más altos, pero no sé si es súper rico. Mi punto es el siguiente, mi punto es que existen instrumentos faltantes en el sistema tributario chileno que nos permitan hacer un sistema tributario mucho más redistributivo y que traiga recursos desde los ingresos mucho, los más altos, sí existen, existen esos mecanismos. ¿Son los ideales que nos gustaría a muchos? No, pero dado la cancha en que estamos jugando, eso es lo que se puede hacer. Y yo creo que este tipo de conversaciones habilita esa discusión hacia el futuro. Bueno, porque francamente, seamos sinceros, o sea, yo he estado escuchando esto de reformas redistributivas de los impuestos desde que yo era alumno del profesor French Davis en la Universidad de Chile, ¿entendí? O sea, hace no sé cuántos, 20 años atrás. Entonces, no es como que ahora se nos ocurrió. No, lo que pasa es que las condiciones políticas internacionales y económicas hacían súper difícil realistamente prometer algo. Tú puedes decir lo que quieras, pero si no tienes la manera concreta de hacerlo, en el fondo estás vendiendo humo. Ahora, de ahí, Mirko, si no es la pandemia, no es el COVID, el acelerante, ¿qué lo va a hacer? Pero lo es. O sea, él lo es en el sentido que muestra la urgencia de cambiar el rumbo del buque. Cuando hablo del rumbo del buque, hablo del marco ideológico que dominó estos 30 años, que es dejar libre el SFEL a los ricos para que generen más riqueza y de ahí chorrea. Y muchos candidatos, ministros de Hacienda, de la propia concertación, decían que la mejor política distributiva es el trabajo. Bueno, quedó claro el pueblo estallido que la paz social, las sociedades cohesionadas, tienen un precio, un precio económico que es caro. Y que eso implica justamente cambiar los marcos conceptuales e ideológicos que han dominado la escena hasta ahora. Eso es muy evidente. La crisis de eso, no sé, no requiere explicaciones. Está puesta ahí. Lo que pasa es que estamos con tal cantidad de temas en la agenda cotidiana, tanto escandalillo, pero claramente ya yo creo que tú puedes ver incluso, y esto es lo más interesante, en la propia derecha, la emergencia de candidatos que hablan de esta necesidad. Eso te habla de que la hegemonía ideológica se rompió incluso en el sector desde el cual, desde su corazón, nació el modelo. Eso te habla del cambio. Esto es inevitable. Ustedes dos coinciden en que, mientras esperamos los acuerdos globales, mientras este gobierno esté debilitado en ese sentido porque vino a rebajar los impuestos, es difícil que los suba, si hubiera efectivamente un movimiento por parte de este grupo de súper ricos alentando la discusión, ¿se podría facilitar esto? Yo le tengo súper poca fe a esos llamados como a la buena onda. Lo voy a ser muy sincero. Perdón que sea brutal. Yo creo en los impuestos, en las leyes acordadas democráticamente y a las cuales las personas se sujetan y las obligaciones sociales. Está bien, si alguien quiere hacer un gesto humanitario, redistributado, fantástico, yo lo voy a aplaudir. Pero yo digo que ellos pongan en agenda. De acuerdo, pero yo creo que la historia, los que hemos estudiado historia económica harto, no hay mucha evidencia de que sean como gestos éticos los que cambian la sociedad. Lo que cambian la sociedad son más bien procesos sociales y políticos que transforman las estructuras del Estado, las estructuras tributarias, las maneras en que se genera una política económica. Entonces, está bien, yo lo encuentro, entiendo la lógica así como, por así decirlo, dentro del comunicacional, digamos, de este tipo de gestos, pero yo no sé si mueve mucho la aguja, para ser súper sincero. Yo creo que la única manera de generar una redistribución en Chile es con políticas que son más bien obligatorias que voluntarias. ¿Mirco? La correlación de fuerzas es lo que altera exactamente los escenarios. Bueno, se está ocurriendo. Pero efectivamente, el último ministro de Hacienda que subió los impuestos terminó fuera del cargo por la presión de los empresarios, que fue Arena, en el gobierno de Chile. Así fue. Entonces, efectivamente, el peso comunicacional, el peso fáctico de ese discurso de que si tú subes los impuestos, arruinas al país, ha tenido mucha fuerza. Ha tenido mucha fuerza. Yo creo que después el estallido, evidentemente, eso queda bastante debilitado por lo que te decía, ¿no? El sistema político se convence de que en su conjunto, ¿no? De transversalmente que tenemos que ir a otra parte para asegurar la paz social. Pues eso es lo que nos está asegurado.